Música Estamos de regreso en este programa, su programa, el más preferido de la semana, resumen semanal de esta plataforma digital, plataforma tecnológica de los ríos, Neutral FM. Como les habíamos prometido, vamos a la entrevista de Domingo Rodríguez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, y vamos a saludarlo y a darle la bienvenida. Domingo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. En este momento nos encontramos en Neutral FM para desarrollar el programa de las actividades realizadas dentro de nuestro sector de los girasoles y la circuncrición número dos. Domingo, vamos, antes de comenzar a hablar de las actividades de la Fuerza del Pueblo, y cómo te está yendo y cómo tú estás desarrollando la política dentro de la Fuerza del Pueblo, es bueno que la ciudadanía, las que no te conocen, y muchos compañeros y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, tú nos des una pequeña introducción breve, lo más breve posible dentro de un minuto, de qué te motivó a ti a participar en la política y de qué partido tú vienes, de los partidos de la República Dominicana tú vienes, tu experiencia ahí breve, y por qué te inicia en política. Bueno, yo inicié en política a la edad de 17 años, en el 1978. Ya para la próxima elección, en ese mismo año, electivo, cumplí los 18 años, y ingresé en el Partido de la Liberación Dominicana, donde transité 46 años, ininterrumpidamente, y hoy en día me encuentro en la Fuerza del Pueblo, donde soy miembro fundador de este partido, en la cual me llevó a compartir en política, porque nuestro líder es la persona más preparada que podemos tener sin alguna interrupción, que es el político más acabado en este momento, y con más sabiduría, que nos puede demostrar que este pueblo puede salir de esta crisis, como la ha sabido gobernar en otras veces, en años anteriores. ¿Qué está haciendo en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué tiempo tiene? Si es apenas dos o tres meses, o si tú, de inmediatamente, Leonel trazó la línea de la ruptura política con relación al PLD, tú iniciatas de inmediato, o apenas tú comienzas en estos momentos, ¿qué tú estás haciendo en la Fuerza del Pueblo? Bueno, me ingresé a la Fuerza del Pueblo inmediatamente a la ruptura del doctor Leonel Fernández, para sumarme a su trabajo, en la cual hoy apiro a proyectarme al regidor por la Fuerza del Pueblo. Ah, tú aspiras al regidor. Sí. Importante. Pero, ¿qué tú haces en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué tipo de trabajo en el barrio? Si ya formaste tu dirección media, si tú tienes una cantidad de grupos, de personas que ya tú lo organizaste para fortalecer a la Fuerza del Pueblo, ¿y qué has hecho últimamente la actividad en la Fuerza del Pueblo? En la Fuerza del Pueblo tengo una dirección media y soy el encargado de asuntos empresariales del Bloque de los Girasoles. Y hace un mes que me designaron como fiscal disciplinario de la circuncrición número 2. O sea, tú diriges la parte de los empresarios. Sí, de los Girasoles. Y la parte disciplinaria del Bloque. Del Bloque. Magnífico. Y háblame de tu candidatura al regidor. ¿Por qué tú quieres ser regidor? Una persona tan desprendida como tú. Una persona que tiene todo su futuro económico asegurado. ¿Qué es lo que te preocupa para que tú quieras ser regidor? Bueno, una de las preocupaciones mías para ser regidor es ser un facilitador de la comunidad para resolver los problemas de la circuncrición y específicamente del sector de los Girasoles y los Ríos, que son los sectores donde yo he compartido toda mi vida. Y quiero incursionar en política directamente como candidato o precandidato, mejor dicho, porque tengo unos fines para una ONG sin fines de lucro para ayudar a los más necesitados. ¿Tú nunca has sido candidato a ningún cargo electivo, o sea, diputado o regidor en ningún otro partido? Sí, en una ocasión fui precandidato por el Toro, Partido Revolucionario Social Demócrata. Magnífico. Entonces, recientemente creo que hubo una actividad de ustedes, creo que fue el sábado y hoy domingo, no sé. Hoy domingo. Sí, cuéntame, coméntame, coméntale a los simpatizantes y a los compañeros de la Fuerza del Pueblo de la Segunda Constitución cómo le fue, cuántas personas consiguieron y cómo tuviste la reacción de la gente con relación al liderazgo de Leónel y de la Fuerza del Pueblo. Bueno, en estos momentos nuestro candidato y líder de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández, hasta ahora no tiene ninguna tasa de rechazo. Y la tasa de rechazo que tiene es mínima, o sea, por una brecha, en la cual ahora mismo está en un empate técnico con el actual presidente de la República. Y tuvimos una jornada de reintrición o jornada bochista, en la que fue muy fructífera, donde fue la mejor valorada en el día de hoy, de todos los bloques. Sí, porque los bloques que hacen vida política en la seguridad número 2 son varios, pero entre 8, 9, 10 bloques, y ya tú tuviste la información de que fue la mejor valorada. La mejor valorada hasta ahora. ¿Por qué fue la mejor valorada? Bueno, por la gran asistencia de nuestros compañeros que fueron muy colaboradores y se sumaron hoy, como nunca, a esa jornada bochista. ¡Magnífico! Por lo cual nos dio un gran aliento y fuimos de los que más inscribimos también en el día de hoy. Incribimos alrededor de unas 150 personas. En términos de problemas municipales, de problemas sectoriales, en este caso de los girasoles, ¿qué problemas sociales tienen los girasoles que tú entiendes que tú puedes, a partir de esta candidatura ya, enfrentar y defender a la comunidad más o menos? ¿Qué es lo que tú ves que los girasoles harían falta, que sea que el gobierno lo haga o el ayuntamiento? Bueno, lo que yo podría ver que podría hacer el ayuntamiento es ser un facilitador, por lo menos en la recogida de basura, alguna pequeña obra dentro del sector que podríamos decir que un reído podría ser un facilitador para canalizar las ayudas a través del ayuntamiento o la liga municipal. ¡Magnífico! Bueno, Domingo, creo que hemos hecho una magnífica entrevista, una entrevista muy edificante, muy directa con los moradores de la Secretaría Número 2, los girasoles y los ríos. Lo único que me quiero decirte es que me siento muy agradecido de tu presencia, de tu forma tan sencilla y directa de comunicar las ideas. Y nada, si tú quieres decirle algo a los simpatizantes y dirigentes de la Fuerza del Pueblo, están tus micrófonos a la disposición. Bueno, yo podría decir que dentro de lo que estamos terciando o estamos proyectando, somos muy valiosos, donde habemos alrededor de seis precandidatos que nos estamos proyectando. Yo diría que gane el mejor y si yo tengo que sumarme a la causa del que sea mejor, me sumaré. Y me acojo a lo que diga mi partido. ¡Magnífico! Gracias, Domingo. Muy agradecido. Ha sido la entrevista con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, precandidato alrededor. Él vive en los girasoles, pero él sabe, y todos ustedes, que él es precandidato no solo de los girasoles, sino de toda la circunstancia, desde Pantoja hasta las Flores de Cristo Rey, la avenida Kennedy, la Gómez, todo lo que es Arroyo Manzano, todo lo que es Arroyo Hondo, eso cubre la aseguración número dos. Entonces, deseamos suerte, Domingo, y que haga un trabajo profesional, decente, buscando esa candidatura y que fortalezca la fuerza del pueblo. ¿Qué tú opinas? Bueno, esa es mi perspectiva. Por lo ahora, lo que nosotros queremos que Leonel sea el presidente de todos los dominicanos, en especialmente de la Fuerza del Pueblo, ya lo de nosotros sería circunstancial. Lo que nos importa es que el doctor Leonel Fernández sea el próximo presidente de todos los dominicanos. Con la Fuerza del Pueblo, venceremos. Gracias, Domingo. Y vamos a hacer una pausa y volvemos en breves segundos. Y vamos a hacer una pausa y volvemos en breves segundos.